Reconócelo. Hasta ahora ha sido medio en broma. Ni siquiera podría decirse que vas en broma entera. Vas por ir. Pero la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas cada vez que estudias para quitarte el próximo examen de encima? ¿A dónde vas cada vez que sales a trabajar con la única intención de cobrar tu sueldo fin de mes? ¿A dónde vas cada vez que entrenas solo para cumplir con tu día a día y sentir que estás progresando? Ah, que ni entrenas. Vale, vale. Demasiado duro, ¿verdad? Eso déjaselo a frikis vigoréxicos. ¿A dónde vas cada vez que dices, por un capricho no pasa nada? Es que no se puede vivir así. O ya lo dejaré para mañana. Yo te voy a decir lo que tú no has tenido valor de decirte. No vas a ninguna parte. Estás sumido en un vórtex de mediocridad que no tardará en abducir la poca motivación que te queda. Ese resquicio de esperanza parece hacerse más y más pequeño conforme pasan las semanas. Y no es para menos. Televisión, videojuegos, revistas, redes sociales, te están haciendo, literalmente, más gilipollas. Puedes leer un poco de programación neurolingüística y darte cuenta de que cada ínfimo detalle que a priori es inapreciable tiene un gran impacto sobre tu subconsciente. Y con esto no quiero decir que todos los videojuegos y que todos los programas que ves en la televisión sean para deficientes mentales. Pero poquito a poco, te encuentras más cansado, sin ganas de hacer nada, dejándote arrastrar por lo que vaya pasando. Y no te culpo, te recuerdo que vas en círculos, que vas por ir. Gana, consume, adelgaza, engorda, memoriza, olvida, intenta, fracasa. En el mejor de los casos llenarías esa boca con la primera mierda que te encuentres en tu nevera. Y prefiero no hablar del peor porque ya te lo puedes imaginar. Si algo he aprendido durante este año es que o vas en serio o no vas. No hay punto intermedio. Todo lo que no sea dar como mínimo al 100% simplemente no es apto. Te digo cuál es tu problema. Tú te crees que estás fracasando, pero en realidad estás pseudo fracasando. En otras palabras, estás fracasando a medias. Porque seamos sinceros, no lo has intentado con toda tu alma. Pero tú, tú prefieres no hacerlo. Prefieres decirte falacias del estilo. Si lo hubiera intentado con todas mis fuerzas, lo habría conseguido. Corres el peligro de entrar en un riesgo sistémico que inevitablemente absorbe tu energía cual agujero negro. No obstante, este proceso tiene lugar de manera civilina. A hurtadillas, despacito, para que tú no te enteres. Y casi cuando quieras darte cuenta, estás otra vez en tu punto de partida. Pero yo ya... No. Eso se ha terminado. Y es que he entendido que si no hago todo lo que hago para ser el mejor, entonces nada tiene sentido. Perfección. Nadie ha hablado de lograr la perfección. No me importa no conseguirlo, ya que el propio fin en sí mismo es el camino que estoy recorriendo. Disfruto tanto que estaría toda la vida haciéndolo. A pesar de que no consiguiera nada. Pero eso no implica que no debas perseguir la excelencia. Con toda tu integridad, con cada gesto, acción, decisión... ¡Y cae! ¡Y casi todavía no lo consigues! Tu pregunta no debe ser cuándo llegarán los resultados, sino qué puedo hacer para dar el máximo todos y cada uno de los días. Más que al destino, se le caiga la puta cara de vergüenza. Haz de tu vida la mayor injusticia que hayas visto. Y si la vida te sigue sin dar lo que quieres, quítaselo. Yo te doy permiso, golpea la boca, jarro. Declarale la guerra. Así que te lo vuelvo a repetir ahora. ¿A dónde coño vas? No, no. Creo que esa pregunta podrías llegar a respondérmela y aún así quedarte sentado en el sillón. Mejor esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitirlo? Que ya no cuela. Que tu broma no se la cree nadie. No te la crees ni tú. Siempre es bonito imaginar cómo serán las cosas, pero se te ha olvidado que el futuro no se adivina. Se crea.